Hey que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Listo el tenedor Siempre vas a decir Tekken Hazte un video un día comiendo postrecitos, ¿no? En esta ocasión he elegido tres postres random así nomás Está fallando este Está fallando Lo que pasa es que los otros auriculares se me mal lograron Pero bueno Hoy vamos a degustar dos, tres postres al azar que he elegido Cheesecake, frutos del bosque, el otro como era crema volteada Un poco turbio el título Y el otro es este... La clásica torta a tres leches Vamos a degustar aquí Pero no sin antes saludar a algunos por acá Del último video que... Que subí Del último video que subí de cual fue comiendo pizza, pizza, pizza americana Vamos a hacer un saludito a Ulises Un saludito para Daniel Hernández Un saludito para... Emanuel Cruz Un saludo para Emi Reynoso Un saludo para Raimundo Hernández Un saludo para... Osni Zedillo Un saludo para Manuel Zaucedo Un saludo para Carlos Adrián Rojas Un saludo para James Bodarsky Así es, Bodarsky Un saludo para... Un saludo para... Tamarys Eduarda Así es, Tamarys Edarna Un saludo me ahogué Solo que no se viene en el corte Bueno, un saludo para... Y más para Mariana Ester Sant... Santizo Velázquez Bien, ya sabes si quieres tu saludito pues comenta este video Coméntalo y... Vamos a ver si sale, ¿no? Vamos... A develar que recién ha llegado ¿Cuánto me costó? Creo que fue 50 soles Los tres postrecitos Vamos a ver si me los hagan... Lo importante es degustar, ¿no? A ver... Ahí está La cremita volteada Terebo la torta, tres leches Y tenemos aquí El Cheesecake Frutos de los que... Ahí está Litos para degustarlos Voy a decirte que te vas a tragar todo ese azúcar La diabetes, Tekken, no Voy a ir degustando, no creo que me lo avance de todo igual Guardo para más tarde A ver... Vamos a calificar cuál de los tres está más riquísimo Miniatura primero y luego a degustar Ahí está Ya Vamos a coger A ver... Primero vamos a empezar Vamos a empezar por el... A ver... The Team Marine de la... Que ya fue... 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 La torta tres leches Mi favorita A ver... Esponjosa Esponjosa Cremosa 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 Ahora vamos con el Team Crema Volteada No entiendo por qué tienen un nombre tan returbio Uy mira... A otros lugares creo que le llaman a este póster quesillo Quesillo Riquísimo Riquísimo Vamos con el Cheese Cake A ver... El Cheese Cake Frutos del Bosque A ver si yo moviéndose A ver mira... Mira esta joyita Esta joyota Que ya va... Delicioso, de verdad que los 3x3 están riquísimos Pero vamos armando el podio ya, vamos armando el podio Me gusta esto que le echan en el centro, creo que es a base de queso crema Pero esta torta entre leches está pero mil puntos Vamos a ver ¡Suscríbete! Están ricos de verdad, muy buenos los tres pósteres No abuséis, no abuséis del dulce De que tú estás abusando Pero una vez al tiempo también No es que sea un amante del dulce todos los días, no Está muy rico este No es que sea un amante del dulce No sé, ricos de verdad Impresa No sé, ricos de verdad No sé, ricos de verdad No sé, ricos de verdad Bellas ¡Oye! Son adictivos verdad Muy adictivos No se cuando ustedes viendo este video Pero aquí seguimos Bueno, disfrutando todo por lo menos Con la satisfacción De que finalmente El Mesías ganó Ganó ese título Por el cual muchos No le daban el reconocimiento De ser el mejor del mundo mundial Dicen no Le falta ganar un mundial Para que sea el mejor Ahí está Le estaparon la boca a los que no creían en Messi Ahora sí El mejor del mundo mundial Messi Esto lo voy a guardar para más tarde Porque Se me empalagaron ya Ya me empalagaron Bueno, gentita No se olviden de darle like al videíto Y sobre todo Si quieres disfrutar de ASMR Que no sea de comida Pues anda en mi canal secundario Que ya está en la descripción De este video Para que disfrutes de los roleplays Detecuen ASMR Con su actuación Bueno Se me cuidan los me gustan ¡Suscríbete al canal! Suiteu ¡Gracias por ver el podcast! h ¡VIVIEN faces Tenemos pila ¡Gracias por vervu! ¡Clacias por vervu! ¡P,7 ¡niperiente de Nintendo Ya te extrahúba ¡Nos patzas delres de nuevo! Gracias.